qué hay buenos días a todos estamos por aquí mostrando nuestro próximo proyecto vamos a hacer una escalera en esta zona o en esta parte más bien de esta casa por ahí está una puerta en las alturas y ahí va a terminar nuestra escalera en esa parte va a terminar nuestra escalera el escalón va a salir hacia acá y dependiendo lo que le vayamos a dar de ancho de la medida lo vamos a bajar hacia esa parte toda esa parte hacia acá lo vamos a bajar entonces ese es nuestro próximo proyecto una escalera con pasamanos y esa va a ser la entrada ahorita por aquí está un poquito sucio pero ya cuando vengamos a instalar este si dios nos permite vida y cuando vengamos a instalar eso pues va a quedar bien limpio todo eso y aquí vamos a instalar nuestra escalera que esperemos que salga bien y les estamos mostrando esto para que ustedes vean la zona vean nuestro próximo proyecto y esperamos compartírselo compartirles este el proceso o al menos todo lo que consideremos un poquito más importante de repente se nos complica grabar vídeos por la presa de los trabajos pero esperemos tomarnos el tiempo en esta ocasión para compartirles esta escalera que va a ser con todo y pasamanos le vamos a poner un pasamanos y ahí va a ser nuestra escalera vuelvo a repetir esa es la entrada y la escalera va a bajar por aquí toda esa zona y bueno ahí está el próximo proyecto así es que por ahí denle like este denos algún comentario pero sobre todo por ahí apoyenlos con su like para que de esa manera nosotros podamos pues con más ganas no compartirles este proyecto y ya posteriormente les voy a les voy a ir este tal vez a compartir también una imagen de más o menos el estilo de escalera que quieren nuestro escalón aquí va a ser lo vamos a forrar por la parte de arriba con una lámina que es antiderrapante así es que eso es todo por este vídeo y esperen el proceso para que ustedes puedan ver más o menos el tipo de escalera que vamos a hacer nos vemos en el próximo vídeo este vamos a planificar bien todo esto y hasta la próxima por ahí el poderoso like